Muy buenas noches, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Esperando que esté pasando un lindo sábado, sí, ya sé. Hay personajes que en San Luis no necesitan ser presentados, es una realidad. Y quien tengo hoy invitado es uno de ellos, Gatín, querido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, Marcelito. ¿Está todo el verte? Lo mismo digo y un gusto, un gusto estar acá con vos. ¿Has visto el programa? Sí, he visto en la mayoría. La mayoría, he tenido la posibilidad de verlos y realmente es algo muy lindo, sobre todo para la gente más grande que uno, ¿no es cierto? El tener este momento acá con vos, recordar tantas cosas vividas, yo creo que le hace bien a toda la gente que ha pasado por este programa. ¿Naciste ahí en Sucre y Priles o no? Sí, 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 en Sucre 672, al lado de la casa que después teníamos ahí donde está el Club Ventura, era la casa de mis abuelos. Claro. Ahí nací y bueno, y ahí me crié. Ese fue el barrio donde uno nació, creció y vivió hasta siendo ya joven. Sí, y los primeros colores que viste en la camiseta fueron la azul y la amarilla. Sí, juventud. Claro. Juventud. En ese tiempo, estamos hablando, creo tener buena memoria, del año 72, 73 en adelante me acuerdo, no te digo de todo, pero de casi todo el fútbol de San Luis. Claro. Y para atrás algunas cosas, para atrás cuando el club estaba ahí en Belgrano y Sucre, donde era el Tango Bar, que era Don Sabino Ledesma, que los muchachos se cambiaban por una puertita que estaba por Belgrano, era un pasillo, viste, y yo iba ahí, le tenía la venda al Negro Orozco, al Ramosca, al Piruco, a grandes jugadores que tenía juventud en ese momento, a Gringo Gargiulo, y bueno, era para mí estar con los ídolos, tocar el cielo con las manos futbolísticamente, y estábamos hablando de 6, 7 años. Claro. Para atrás de esto no me acuerdo, me lo contaban. Está bien. Con 3, 4 años yo ya concentraba con los jugadores cuando jugaba en un regional, me llevaba en paz, de todo. Y bueno, todas esas cosas siempre se vivían en juventud, nací con los colores, sigo con los colores y moriré con los colores de juventud. Pero siempre con un gran recuerdo hacia juventud y hacia todo el fútbol de San Luis, porque soy muy defensor del fútbol nuestro, tanto anterior, después en la época de jugador, después en toda la época lo he defendido mucho, he tenido la dicha, Marcelo, de ser mascota, ser jugador de fútbol, de juventud, hacer las inferiores en juventud, llegar a primera. Hijo de dirigente. Ser hijo de un técnico, salir campeón, ser técnico de juventud, pero lo más importante que tengo es ser el hincha de juventud, ser el hincha, llevar la pasión de juventud, llevar el amor por los colores. Eso que creo que supera todo al resumen que te hice antes. Ser mascota y ser hincha de juventud son una de las cosas más lindas que me pasó en la vida. Y lo disfruté, lo disfruto ahora como hincha y bueno, hemos tenido épocas buenas y épocas malas, pero nunca se deja al equipo, nunca se deja a los colores. Y de todo esto que me decís, ¿qué enseñanza te dejó Luis Lepoel, tu viejo? Muchas. No solamente a mí, sino a muchos jugadores que pasaron por el juventud. Estamos hablando de dos, tres generaciones fáciles, ¿no? Y sí, 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 yo te puedo asegurar, año 75 llega el club, llega a casa, en el año 75. Por ahí hablamos con los amigos y digo, hay que ponerse en el contexto de que, voy a decir, che, juventud estaba en tu casa. Es una frase. Imagínate que vos vayas y le digas a tu mujer, a partir de mañana el club juventud se viene acá a la casa. Claro. Te cambia todo. Exacto. Te cambia todo. Bueno, mi papá, juventud no tenía dónde ir, llevó el club a la casa. Y en esos años, 75, 76, 77, mi padre lo dirige y sacó una camada buena de chicos de las inferiores, Darío Cavallaro, Lalo Zavala, Juan Aman, Chivito Fernández, seguramente que me olvido de un montón de chicos, pero ellos eran anteriores a la camada de uno, ¿no es cierto?, con una gran quinta que tuvo juventud, que la formó Chiquito Garro, que Chiquito Garro fue el que los fichó a todos, los que después llegamos a una primera división. Entonces, creo que a todos esos chicos, mi padre los formó en lo futbolístico, en la vida, en la parte de hombría, como joven. Yo creo que, y estoy seguro porque ha hablado con muchos, de que tiene el mejor recuerdo de mi padre. Y después, bueno, me tocó a mí empezar a hacer séptima, quinta, llegar a una cuarta, llegar a una primera división, junto con dos o tres jugadores más, Chorita Gómez. Y bueno, y encontrarlo a mi padre, tenerlo como técnico, te deja muchas cosas en lo futbolístico. Pero, aparte yo tenía con él una relación. ¿Y cuándo dejaba, Gatilde, dejaba de ser técnico y se convertía en papá? ¿En la casa? En la casa. Ahí. En la casa, sí, sí. Ajá. Yo, justamente, te estaba por comentar, si hay algo que yo tenía con mi padre, era una gran amistad. Claro. Una gran amistad. Podía hablar con él de todo, de todo. Yo, por ahí, lo veía con otros compañeros de escuela, que le tenían miedo a la mamá, al papá, de hablar de esto y de aquello. Y eran cosas que yo hablaba con mi padre como si fuera lo más natural posible. Natural. Claro. Natural. Yo tuve la mala suerte de perder a mi madre con cinco años y me fui toda la primaria a Concarán. Hice mi infancia en Concarán. Y de los siete años que viajo solo de Concarán a San Luis, de San Luis a Concarán. ¿Qué había en Concarán? Y estaba una tía mía, una hermana de mi padre, que fue la que me llevó a mí y me crió por esas cosas que tuvo la vida. Se usaba antes, te digo. Sí, sí, pero mi madre fallece porque se pasa una anestesia, se va, se opera. Y dice que le dice a mi abuela, si a mí me pasa algo, que al gatín se lo lleve la Mari. Y bueno, lamentablemente pasó lo que uno no quería. Y bueno, me lleva mi tía Mari. Sí, y acá o en la piel, ¿tenés un recuerdo de los mamás? Muy poco. Porque son cinco años, muy poquito. Muy, muy poco, muy poco. Es más, pasaba una señora en forma esporádica por el frente de casa. Y un día estábamos con mi viejo en la vereda y le digo, mira papi, aquella señora me hace acordar a lo poco que yo me acuerdo de mi mamá. Y la ve a mi papá y dice, pero nada que ver con tu madre. Mira. Y bueno, entonces yo veía, cada vez que yo veía a esa señora que la veía, qué sé yo, cuatro veces en el año, no sé por qué yo la relacionaba con mi madre, ¿viste? Y bueno, y después viajaba todos los fines de semana, me fiché en el club, lo seguía Juventud, muchas veces lloraba porque Juventud jugaba el domingo y yo me tenía que volver en el colectivo de las cuatro, que era el único que había. Y el otro colectivo era a las seis de la mañana y ya llegaba tarde a la escuela. Y me tenía que ir el domingo sin ver a Juventud, entonces cuando Juventud jugaba el sábado, no había otra cosa que ir a ver a Juventud, a donde sea. En ese tiempo no había tantas canchas como ahora, estaba la cancha Huracán, cancha Estudiante, cancha La Liga, cancha San Luis. Y después, bueno, terminé la primaria en Concarán, donde tengo el mejor de los recuerdos. Ahí en Concarán pasé una infancia extraordinaria y me vine en la secundaria. En el primer año ya me trajo mi papá, ya estaba más grande y todo. Ya podías manejarte solo. Sí, 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 sí. Y bueno, me vine y ya hacía ya dos años que ya estábamos jugando en séptima. Y bueno, y ahí ya, acá ya disfrutaba más el fútbol. Veníamos, ya empezamos a entrenar, empezó a cambiar un poco de séptima a quinta. Ya, ¿cierto? Ya el entrenamiento, ya con 15 años ya, por las condiciones que uno tenía, ya entrenábamos con la cuarta, ya a veces entrenábamos con la primera. Y bueno, ya empezamos a tomar un poco más en serio el fútbol. Todo eso fue una época muy linda que nosotros vivimos y que también a nosotros nos fue moldeando como jugadores. Algo que para mí es extraordinario, único e irrepetible, digo yo, ojalá que me equivoque, ¿no? El Nacional del 79. Claro. Eso, lo más grande que tiene el fútbol de San Luis, yo tengo el orgullo de decir que se vivió en mi casa. Que el Club Juventud estaba en mi casa. Yo no estaba viviendo en un club, el club estaba en mi casa. Y lo más grande que eso estaba ahí. Y tengo miles de recuerdos. De esa época. De esa época, de los viajes que hacía. Aparte que un suceso para la provincia. Y el dolor de haber perdido la final del 78 con San Martín. Que nos robaron, que nos robaron. Yo viajaba con el equipo siempre un día antes. Viajaba el equipo y era la mascota, andaba con ellos, todos los muchachos. Pero, si yo te voy a decir algo, voy a decir, oye, oye, algo ilógico. Irse de San Luis a San Martín en Dos Pumas 98. Vimos cuatro personas en Dos Pumas 98, se fueron el día sábado. Juventud jugaba el otro día. Nos robaron. Y todas esas cosas... ¿Qué te acordás de ese partido? Todo. Todo. Si el Jocho Fernández le hace un gol de 35 metros, a media altura, que se fue besando el palo. Faltando seis minutos, hace ese gol, creo que todavía nos matan a todos en la calle. No, 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 creo que nos matan a todos. ¿Me entendés? No robaron. Lo echan al Vitrola, al Alberto Royuelo. Y al Cayo Loyaco, que era el Nuevo San Martín, junto con el Toro Gómez. Los echan a esos tres jugadores. Y viene, y se quebró la mano en un salto, el Chala Maldocena. Todas las malas. Todo. Todas. Así mismo, perdíamos dos a cero, había diferencia y gol. Acá habíamos ganado uno a cero. Con gol del Lalo Maldonado. Pero el gol de visitante varía doble. Claro. Si hacíamos un gol, pasamos a ganar tres a dos. El Jocho Fernández sacó un tiro. Que por esas cosas Dios no quiso que entrar. Pero yo la gente que vi de San Luis llorando, no me lo olvido más. O sea, llegamos a casa, al patio, porque ahí llegaba el colectivo y todo. Verlo llorar al doctor Guanzo. Al doctor Guanzo lloraba como un niño. Y esas cosas yo tenía 13 años. No me puedo olvidar. Como tampoco me olvido lo que vivimos al otro año. El festejo de haber llegado al Nacional. No me puedo olvidar. Nacional 13. Bien nuestro. Bien nuestro. Prácticamente podrías hacer una película. Te digo con todo lo que ha habido pasando. Porque hay un hecho, hay un hecho que en el momento debe haber sido maravilloso. Después miraste una foto y debe haber sido lindo. Pero verlo en una pared pintado es otra cosa. Es un abrazo tuyo con tu padre en la cancha. Pero eso es, te digo, la secuencia. Cuando vos la vas viendo es impresionante. Es más, lo tengo en el grupo de, como foto de WhatsApp mío. Y desde que tengo WhatsApp, puse esa foto y no la cambio. Y no creo que la vaya a cambiar. Esa foto tiene su historia. Esa foto data del año 92. Que fue la última vez que salimos campeones los dos juntos en juventud en el año 92. Y se dio de que nos juntamos. Y bueno. Es magnífico, en serio. No, no, sí. Y yo cuando lo vi pintado. Salió ese abrazo. Me emocioné yo. Imagínate lo que debe ser para vos, para tus hijos. No, porque la verdad que es un suceso. Te emociona, te llega. Porque fue un abrazo muy sentido, viste. Como si me lo estuviera dando ahora. El viejo, la historia va bien. Le nombraste a alguien recién. Que tuve la suerte de conocerla. Que para mí fue alguien maravilloso. Esther. Ah, sí. Fue una gran compañera de vida de mi padre. Esther, a mí también fue una segunda madre. Y fue una madre para, ¿cómo te puedo decir? Para un montón de jugadores. Claro. Todos los jugadores que pasaron por juventud creo que tienen el mejor recuerdo de Esther. Gran mujer, gran cocinera. Yo creo que los jugadores que vos te encontrás hoy y probaron la comida de Esther no se olvidan más. Había, mi padre se cayó en un avión y se salvaron los cuatro. Que no es común. Claro. Y volvieron a nacer. Ponerle el título que vos quieras. Y cada 29 de abril se juntaban Zavala que era el piloto, el doctor del cerro, Juanito Seismil y mi viejo. Y Esther le hacía una comida. A los dirigentes de juventud creo que no pasaban 15 días que ya le estaban diciendo, Esther, un arroz con pollo, talía. Claro. Y caían todos, todos los dirigentes que había. Que fueron extraordinarios, gente que también a uno lo marca como persona, como joven. Eran gente que estaban encima de los jugadores, te ayudaban en todo. Si tenías un problema, ni te digo un problema, salud, la familia, estaban todos. Tampoco, viste, grandes dirigentes como mi padrino, Mario Diez, Gallego Jesús, Hugo Marín, el doctor Guanzo que te lo nombré hace rato, contador Liendo, contador Pérez. Omar Gallo, Omar Gallo debe tener, no sé, 50 años como dirigente, estuvo ahí, y era un tipo con sus pasitos tranquilos. Y te voy a hablar de alguien que era más atrás que ellos. Don Núñez, Don Suarte, Pepe Malemasi, Don Pepe Viejo, ¿cierto? Don Sabino Ledesma, Manino Cantizani, ¿viste? Y después viene esta camada nueva de Hugo Marín, que está volviendo, todos esos que son los que vinieron a, yo siempre digo de qué, a organizar a los viejos. Claro. Con otra visión. Con otra visión. Los viejos estaban organizados, pero de otra forma, y esto un poquito más moderno, ya traían otras cosas. Como después les pasó a ellos, que vino otra camada de dirigentes, más moderno, con la computación, con esto, que se tuvieron que ayornar a esos tiempos. Pero no por eso han dejado de ser grandes dirigentes. Amigos. Después de que se fue el viejo, ¿la vida te puso un amigo? Sí, mucho. Tengo la suerte, yo creo tener la suerte, ¿no? Por ahí, todos también deben tener muchos amigos. Mirá que la palabra amigo es complicada. Yo digo que tengo muchos amigos y un millón de conocidos, pero amigos tengo, gracias a Dios, muchos, pero muchos. Que comparten cosas, por ahí compartimos cosas cada tanto, por ahí nos vemos dos veces al año, por ahí nos vemos cada dos veces, pero son amigos. Y están en el momento que tienen que estar. Claro. ¿Cierto? Amigos de la infancia, amigos de la escuela, amigos del fútbol. ¿No es cierto? Vecino. Bueno, si te nombro uno, quedas mal con un montón. Claro. Pero que la vida me puso en el trayecto amigos. Mi padre y después que falleció mi padre, seguir teniendo amigos. Que eso para mí es bueno. Conocidos, un millón, dos millones. Pero, amigo, tengo la dicha de decir que tengo muchos amigos con lo que significa la palabra amigo, Marcelo. Te hago un juego, porque ya lamentablemente no tenemos que ir. Te voy a hacer un ping-pong. Esto es rápido. Yo te digo familia. ¿Qué me decís? Lo más lindo y lo que me sostiene hoy, tanto con mi hijo más grande, como con Lorena y los cuatro más chicos. Que son el motorcito que tengo, ¿no es cierto? Con Antonella, Juan, Nazareno y la más chica, Mari, que esa me cambió el mundo. Te lo dio vuelta. Todo lo que no me hicieron los otros más grandes, me lo hace esta. Y son el motor, el día a día, el por qué uno hace una cosa, otra. Y son un pilar fundamental. La vida. Chocha. Yo la vida la disfruto. La disfruto con todas sus cosas. Sus cosas buenas, las cosas malas, las cosas a favor, lo que me dio, lo que me quitó. Pero no me puedo quejar. Al contrario. Todo el mundo le decimos, soy un agradecido a la vida. Agradecido a la vida, a lo vivido, a lo que vivo y a lo que voy a seguir viviendo. Entendés. Soy una persona muy optimista. Entonces, disfruto el día a día. Disfruto el momento. A mí no me pregunté, che, en 30 días vamos a hacer tal cosa. Yo no, siempre digo, no sé qué voy a hacer más tarde y vos me estás hablando de 20 días. Dejame vivir el momento, mañana me levanto, tener salud y después hacer un montón de cosas. Entonces, yo le disfruto a la vida. Con todo. Como venga. Como venga. A veces viene con sabor, otra vez viene sin sabor, pero hay que pegarle para adelante. Porque si no, no sería vida. No sería, sería todo color de rosa y yo creo que estaríamos todos aburridos. Y yo le peleo todos los días. Un deseo. Tener salud, tener salud, llegar bien al tiempo que me toque vivir. Y deseo para mis hijos, para mi familia que estén siempre con prosperidad. Está bien. Con prosperidad. Si tuviéramos que traer a alguien para darle un abrazo o para tener una charla. Tenés cinco minutos, no te puedo dar más. Yo diría dos minutos. A mi madre. Porque no la pude disfrutar. A mi viejo, sí. 36 años. A mi amigo. Hicimos, no hicimos. Pero mi madre fue cuando yo tenía cinco años y... Tenerla dos minutos. Aparte para que te quede la imagen acá. Sí. Preguntarle, mirá esto. Estás conforme, te gusta, no te gusta. Estos son tus nietos. Van creciendo. Mis amigos, mi vida. Y bueno. Pero me gustaría. Ché, ¿sabés qué? Sacás pilquini, loco. Son casi como 77, 78 millones. ¿Qué vas a hacer? Seguí siendo el mismo. Ese es mi amigo. Olvídate. Con todo el cariño del mundo, para vos. No, no, esto encierra un montón de cosas para nosotros los deportistas, los que por ahí hemos hecho algo en el deporte, lo que intentamos, ¿no es cierto? Agradecerte a vos, agradecer a Alberto Royelo, que es el productor, que ese me conoce de niño, ese me vio nacer, por decirte. Y debe estar aseverando mucho de lo que estamos hablando acá. Pero esto es muy bueno para todos, para los que ya dejamos de jugar, para la generación más grande que yo y para los que van a venir atrás de uno. Creo que esto a nosotros nos hace bien, recordarnos, que la gente más joven los conozca, los que fuimos contemporáneos recuerden cosas. Y bueno, agradecer simplemente por todo esto. Hermano, un abrazo. Gracias por venir, en serio. No, gracias a vos. Y ojalá que tengamos muchos momentos como estos, no solamente yo, sino que otros deportistas que se lo merecen. Dale. Luis Marcelo, el latín. Leopoldi, sí, es él. Nos vemos el próximo sábado. Chao.